Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues aquí empieza, ¿eh? Camí de caballos ahí, Índios. Camí de caballos 2024. Ya tenemos estos caballos aquí. Nos anam atracando a disfrutar de estos caballos aquí desde darrere d'aquesta estora, amb aquests caballers que venen, amb aquests animals preciosos. Tio, una mica de cultura melodiana. Esto es vídeo, es vídeo, ¿eh? Saluda. Dale caña, ¿eh? Venga, a tope. Dos minutos para la salida. Delante. Una cosa preciosa que se llama la vida. Sí o no. Os conseguro, no querríais estar en el futuro del hogar. Y ellos ni vosotros, en que esto estén... ¡Felta! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ya hemos empezado. 185 por delante. Objetivo 19.30. Y a ver cómo se nos da el día. He soñado que estés tuya conmigo. ¡Desde Cádiz! ¡Vale! ¡Venga, nos vemos! ¡Venga! ¡Maratón, ¿no? ¡Vale! Tenemos a Pitu. ¡Ahí va! Hemos parado a mear, pero también de paso. Tío, tenía un grupo de 30 personas detrás. Y digo, mira, me paro a mear, que pasen delante y menos agobio. Todos esos estaban ahí detrás. Y eso me agobia, tío. Tiene tanta gente detrás. Entonces, aquí mejor. Y aquí vamos. Ya a primeros kilómetros. Tenemos en el top 50. Sin exagerar, ¿eh? Pero, en fin. Van todos ahí con el francés. Que va a 19. Pues todos pegados ahí a rueda. En fin. Pues a la marcha. ¡Vale! ¡Vamos! Tenemos a David. ¿No? ¿David, no? Sí, David. Toma. ¡Acerta! ¡Acertado! ¡Se lo he chivado, eh! ¡Se lo he chivado! Y empieza... ...la zona de montaña ya. ¡Vale! 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 Hoy este año la gente lo va a flipar. Con el calor que hace. 2022 hizo este calor. Con 22 horas fui tercero. No quiero decir nada. Así que imagínate. Y luego el año pasado con 19 fui cuarto. En fin. Eso demoreza un poco. Porque ya se hay las subiditas. Yo me pongo a caminar. Todos a correr. Pero... Mira, ovejitas. Este año refresca. Ahí las ovejitas. Los corderitos. Y nos dos seguimos ya. 9 kilómetros. El francés lo vemos. Tenemos 300 metros por delante. Y vamos. Bien. Yo creo que el francés ha salido más despacio. Este año. Normalmente no lo suelo ver. Y aquí vamos. Va justo ahí ahora. Ahí delante. Menos de 200 metros. Abituallamiento líquido. Pues ya no es pequeñita ya, eh. Para mamar. Unos cabezazos le estaba pegando a la madre. Mira, todas ahí. En la casa. Nosotros seguimos. 52. El 10K. El objetivo era 50. Pero... Pero vamos bien, eh. Ya os digo que... Al francés lo vamos viendo. Y otros años... No lo veíamos. Hasta el francés. Ha pasado más lento. De 50. Y el tiempo de 50. Es para 19.30. Y él iba para 19. Así que él. También ha salido. Más despacio. Y aquí vamos. Haciendo un poco más de walking. Pero... Vaya tela. Cómo pega hoy. Vamos aquí con Oriol. Venga, vamos. Pero él nos dice que cada 7 para 10 minutos. ¿A dormir? Sí. Y así... Y así sigue. Cada 3 vueltas. Ya está. Sí. ¿Cuántas vueltas son? 185 kilómetros más o menos. De vallar. 27, 28 vueltas. 27 vueltas va a hacer. Nada. Pero en vez de en bucle. 7 para, 7 para. Y ya está. No sé si me vayas. Esto no... Es parecido. Ya verás. Como ahora enseguida... Se para. De locos. ¿Cuál es tu récord? ¿Qué vueltas? 80 y pico. 79. ¿Cuánto? 89. 89. 700 kilómetros, ¿no? Por ahí. No sé. ¿600? Sí, sí. Cuatro vueltas a la isla. La 90 la hice, pero llegué tarde. Buah. De locos, tío. Cuatro vueltas a la isla. Buah. Ni me lo imagino. Pero a otro ritmo, ¿eh? Sí, sí, pero... Vaya tela. 89 vueltas. Bueno, 90. De locos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora oscabora, el crema. No, 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 no. Acheca van de ir, estar aquí mismo. ¿Te he cagado, o qué? Sí. ¿Te he cagado? ¡Vamos! ¿Qué tal, Juan? ¿De la nuestra, cuánto es pan? Van cuatro pintores. A ver, un día. Sí, sí. ¿Es caliente o qué? Sí, estamos. Hace calor, ¿eh? Traemos al tío Cristian. ¡Vamos! ¡Ánimo! A ver, cuidado. Vamos a ver. Hemos pasado aquí en 1'26. El objetivo era 1'24. Dos minutitos por detrás, pero vamos bien. Creo que tenemos a dos de la isla, el francés. Y ya está. Ahí vamos. Sí. Después, Guillon. Ahí vamos con Oriol, con nosotros. Sí. Tenemos al tío Cristian. Vamos. ¿Cómo vas, macho? ¿Vas frescos? ¡Frescos, mira! Venga, venga. Venga. Sí, sí. Os hago de liebre. Vale. Aquí vamos. ¿Bien? Bien. Bueno. Vamos a llegar al kilómetro 30. Más o menos. Vamos igual. Dos minutitos, tres por detrás de lo previsto. Pero teniendo en cuenta el calor. Y cómo ha ido la carrera. Vamos bien. Ahora ya es aguantar. Hasta el 100. Y en el 100. A ver qué tal. Pero, de momento, sensaciones, pues eso. No son las mejores, como dice Indio. Pero van. Y ojo, que los tenemos a todos aquí en esta subida. Pero nada. Que no vamos mal. Van ahí. Ahora vamos un poco muertos del asco. Pero es un poco mezcla de presión. Nervios. Nos vamos a seguir. Nuestros tiempos de paso. Y ya está. Se ha movido una entera. Vale, nos vemos ahora. Vamos a ver. Seguimos. Seguimos. Y ahora viene la etapa dura. Que nos quedan 8 con 400. Ahora viene la etapa cañera ya. Aquí nos hemos bebido un litro entero. Y hemos cargado otro. ¿Vamos? Vale. Si no me equivoco, cuarto. Quinto y sexto. Y delante tenemos ahí al tercero. Terminando la etapa dura. Y a ver qué tal. Lo miento bien. Pero queda mogollón. A 15 minutos un chico joven. Luego Antoine. Y luego ya. Falta alguien más. Sí. Vale. Hay un rollo trekking, ¿no? Sí. Ahí vamos. Bueno, no sé si lo he dicho ya, pero... Kilómetro 43. Tercero, cuarto y quinto. Vamos aquí. Por delante Antoine. Y luego un chico... Que por lo menos nadie conoce. Más o menos en tiempos. Y a ver qué tal. Lo miento reservando un poco, ¿eh? Pero bien. Tenemos aquí a Josemi haciendo series. El Ulta del fotógrafo. Kilómetro 50. 4'49. Vale. Vale. Enseguida. Avituallamiento. Del 53. Allí. Seguimos aquí. Y ahora. Puentecito. Que ahora viene uno de los pocos. De playa y arena no hay muchos. A lo mejor hay. Dos, tres tramos. Y este es uno de ellos. Hasta allí. Hasta las escaleras. Un tramito. De arena fresca. El equipo de los tirasoles. Maestro y alumna. Maestro. Dejamos al tío indio. Y vamos para adelante. ¡Hala, nos vemos! Hay que salir. ¿Por dónde has entrado? Vale. Seguimos ahí. Vale. Y el aplauso para Juanma Jiménez. ¡Fresco, Juanma, fresco! ¡Te esperamos en la llegada! ¡Vámonos! ¡Vamos! Empieza la... Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Empieza la carrera. Al nuestro nuevo equipo. ¡Hola, Juanma! 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 Bueno, como este año tenemos el comodín de la llamada, me acaba de llamar Kiko, el compi de la selección, y me ha dicho que el primero no es muy conocido, no es muy rápido, y que no suele entrenar más de 100 kilómetros a la semana. Que nunca ha corrido más de 100, entonces que es probable que puede que pinche. Y luego, el francés lo tenemos cerquita. A ver ahora, en el siguiente hábitu, ¿qué tal? Y yo, nada, iba con Albert. Esta etapa es una de las más rápidas, y me he escapado un poco, porque no me apetece ir haciéndole la carrera a nadie. Yo solo le hacía la carrera a mi compi indio, que le iba más o menos esperando y apoyando, pero lo hemos dejado ahí, porque si no iba a reventar, y yo no quería ir con nadie. Entonces, vamos a seguir ya mi estrategia, mis ritmos, aguantar, y ya está. Los tramos de correr, correr, los de andar, recuperar, seguir comiendo bien, y ya está. Y ahí vamos. De momento, esta etapa, súper bien. ¡Vale! ¡Vamos, ahí vamos! Acabamos de pasar el kilómetro 66, y en el vitro de aumento hemos pasado al francés. Ahora seguramente vendrá detrás, pero... ¡Ahí estamos! Sí. Tío, de locos subir esto corriendo. En fin. Estamos ahí. Pero ya esto no lo puedo subir corriendo. Es de locos, tío. Ya que necesito recuperar un poco. Tío, de locos. Yo no sé cómo puede correr esto. Tío, que tampoco es una rampa muy dura, pero... Tío. De locos, en serio. Kilómetro 70, 6'41. Llevamos cuartos. Me ha pasado Albert, que se ha ido con él en francés, pero los tengo nada. A un minutillo. Ellos suben todo corriendo. Y yo no subo rollo walking. No sé si es que o yo voy mal, o ellos van muy bien, pero vamos. A mí la noche me confunde. Pero aquí vamos. Yo creo que vamos más o menos bien. Pero... En fin. Vamos a pasar la noche, que es lo que más o menos me mola. Y a ver... Bueno, voy a hacer un minuto y resultado de los míos. 75 kilómetros, 7'20. En este avituallamiento tenemos que he llegado en 7'14. Hemos llegado en 7'19. Y tenemos a Antoine y estos a un minuto. Os tengo que decir que me ha venido un mini bajón, pero ha sido casi más psicológico. Hemos apretado un pelín. Ha sido cuando hemos pillado a Antoine. Pues luego en la subida ha sido cuando me ha pasado. Y ahí me he desmotivado un poco. Digo, tío, vaya tela. Aún así lo sigo teniendo ahí. Pero luego también me ha pasado Albert y me han venido un poco los demonios de... de bandoleros, de Taipei y demás. Y digo, tío, no quiero... O sea, por una parte quiero arriesgar, pero tampoco me la quiero jugar y no terminar. Entonces ya me he puesto un poco a dosificar más de... de la cuenta. Aún así los tengo a un minuto, pero... Yo voy en mis tiempos. Pero es la duda de... Yo voy muy mal. Ellos van muy bien. Aún así voy a intentar asegurar un poco más aunque no los pille. Quiero terminar cueste lo que cueste. Entonces llevamos ya casi 80. Que no vamos mal, pero... vamos a asegurar un poco, va. Yo creo que si pinchan un poco los pillamos, porque tampoco vamos mal, pero... no sé. Vamos a ver. El 85. Acaban de decir que voy cuarto, pero que tampoco los tengo tan lejos, a 20 y a 10 minutos. Pero, tío, yo voy muerto del asco. Encima ahí me está empezando a molestar un poco el pie. Ya sabéis que lo de la fastidia no lo tengo al 100%. Va a empezar a molestar un poco, a doler un brazo. Lloros. Pero vamos. Hemos dosificado un poco y ahí vamos. Aquí van los de 100. Están ya han salido ellos antes. Vale. Vale. Bueno, a ellos les quedan 100 y a mí... y a mí 98. No, 90. ¡Vamos! ¡Fresco! ¡Vaya tela! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Encima se ve caer dos mil más. Me duele ahí el hombro. ¡Tío! ¡De locos, tío! Eso es como estoy tan gordo ¿Cuántos donuts? Esos son los donuts Ni entra, tío Esto es La pizza que haces Tengo que adelgazar, tío Tanto donut, Julio Me estás hinchando como un jabalí, tío Vaya tela ¿Cómo lo llevo? Dani es el siguiente Y venía a 15 minutos La melodía No, cerquita No, no, sí, sí Yo también lo hago La verdad es que todo ¿Quién sabe más? ¿Cómo va Dani? ¿Cómo va Dani? Dani va mejor del estómago Va mejorando ya Se lo ha sentado Y ahora lo remite y bien Se lo han mantenido Unos 15 minutos de retadores para acá ¿Y detrás de Dani? ¿Detrás de Dani a media hora Oriol? ¿Y yo cómo voy? De puesto cuarto ¿Quinto? ¿Quinto o quinto? ¿Quinto? Quinto, quinto Bueno, hemos pasado al kilómetro 100 Nos quedan 85 Y nos hemos abrigado enteros Y nos hemos abrigado enteros mallas Hemos cambiado la térmica Cortavientos secos Un par de caldos que no estaban muy calientes Y a ver qué tal Tendría que haber cogido el pasamontañas Pero En fin Es lo que hay Ya te digo Voy un poco asqueado Lo positivo Me han dicho que detrás va Indio Y luego Oriol Pero vamos Ya te digo Ya mi objetivo Ya Una vez que entro en este modo Es objetivo Finisher Para mí el siguiente objetivo ahora Es aguantar hasta que se haga de día Que salga el sol Porque a mí correr con tantas capas No me termina Y tampoco hace mucho frío Es más la sensación En este caso tipo Taipei La humedad Tío, no sé qué me pasa Porque tampoco tengo así dolores Pero Con esta sensación Pues Al final tío Voy, no voy, no voy, no voy Voy mermando Y al final Palmo Pero vamos Vamos a aguantar Aunque sea rollo walking Hasta Hasta que se haga de día Pues yo de esta quiero ser Quiero ser finisher Vaya tela Me he puesto al final La chaquetilla esta Que abriga Un poco más Pero es por aquí Pero eso tío Sopla aire Voy bien No sopla aire Tengo calor Os lo digo en serio Ahora mismo Muertos del asco Cada vez me molesta más El pie Tío De locos Nivel de disfrute Cero O sea No lo estoy pasando Nada bien O sea Porque a mí Claro Ser finisher Si me mola Lo quiero conseguir Pero tío Solo de pensar De tirarme diez horas Andando De locos tío Ya os digo Nivel de disfrute Cero Muerto del asco Pero Nivel Dios Ahora estoy pasando Nada bien No sé hasta qué punto Ya Me parece a mí Que después de esto Voy a hacer un reset De ultras Ni Spartan Ni 24 horas Nada Voy a volver a hacer un reset Empezar de cero Carreras cortitas Algunas de 100 De 60 De 80 Y cuando esas carreras Ya salgan bien Volvamos a coger confianza Y ganas Nos curemos los males De la fastitis Del todo Ya volveré a dar el salto A ultra Porque vaya tela tío Es casi O sea Es una Una mierda Pero Pues parecido Y tío El entrenamiento Ha sido igual Que el año pasado O sea Estoy igual Incluso diría Que estoy mejor Hemos hecho Estoy más rápido Sin ir a tope Buenas sensaciones Entrenando Y luego llega la carrera Y muerto del asco Primero me empieza A molestar el pie Luego el clima Este infernal Que no hace mucho frío Pues yo soy ya De generación de cristal Y no me mola nada Digo Ahora mismo No sé lo que voy a hacer Si esperarme A que salga el sol Terminar rollo walking Digo A ver si he coincido Con alguien Por ejemplo Está David Creo que De la asparta A ver si he coincido Con David O con alguno Para terminar rollo walking O con él Pero Vaya tela tío Es que De locos Tío De locos Nivel de disfrute Cero Como me rayé En el kilómetro 115 Me Me paro Y au Tío porque te digo Asqueado Nivel Dios De locos Tío En fin Vamos a seguir rollo walking Tampoco me duele así Nada grave Porque os puedo decir Hombre El pie me molesta Pero Tampoco es algo que digas Buah Pero las piernas Tampoco me molestan tanto O sea Tampoco estoy tan reventado Pero no sé No estoy corriendo Nada a gusto Y sé que es una decepción Pero Tío Al final es un poco Pues eso tío No sé Voy a seguir dándole vueltas Y Ya veremos a ver qué pasa Pero que claro 10 kilómetros Rollo walking Te puedes tirar fácilmente Dos horas No lo sé Pero creo que después de esto ya Toca hacer un reset Arreglar todos los temas pendientes Que tenemos ahí atrasados Y eso Empezar de cero otra vez Y ya está Entraba y sigue entrando igual Porque me lo paso súper bien Con los compis Entrenando Y todo Que Tío La preparación ha salido súper bien Pero no sé Has quedado Buah tío Acabo de mirarle Me quedan 81 kilómetros No lo sé tío Has quedado Ahora mismo Os digo en serio La cosa pinta Pinta muy mal Y ojo Esta cara la quiero ganar Y hemos entrenado mucho mejor Que el año pasado Pero La cabeza No Que no No lo sé Si encima caete Buah Yo lo he dicho casi Acabo de llamar a Cristian Yo casi seguro ya Digo que yo me quiero retirar Ya tío Se han pasado Del kilómetro Que hasta De 100 aquí 4 kilómetros Tío Voy Muy asqueado En serio Ya Me dice Cristian Aguanta Tío pues Que si he hecho casi En media hora 4 kilómetros A mí Terminar así 80 kilómetros Que me quedan Ya te digo Tengo nada Asqueado nivel El dios No lo tengo Nada claro Encima me molesta El pie andando Te oí No sé No sé Nada claro Y aquí estamos Con el tío indio Que ha revivido Vaya tela hoy Ya lo hemos dicho Las sensaciones No eran buenas Desde el principio Yo sigo muerto Del asco Sí Hoy era un día raro La acompaña Hasta el 115 Pero O me para Hacer rollo walking Hasta que termine ya O O ni idea Pero es que Meterme 70 kilómetros De walking No lo veo Tío Estoy ahí En fin Bueno ya lo veréis Bueno lo habréis visto En el vídeo Porque esto va a estar grabado Pero Como he pasado De ser finisher A que me la suda Ser finisher Yo ya estaba montado En el coche Tío Pero estaba montado ya Yo ya estaba montado En el coche Y digo Mira Mientras que esperamos A Cristian A ver Mientras que esperamos A Indio Ya me acuesto un poco Le voy haciendo La asistencia Y digo Mira va Me empieza a correr Un poco con él Ya me ha animado Pero Ya lo he convencido Sí Tío Si os acordáis El último vídeo De los dardos Yo lo decía Yo quería pasar Esta fase Para hacer ultras En compañía Acompañando a la gente Porque tampoco voy mal Pero tío Voy Muerto del asco De ir solo Tío Y diréis Y para qué te apuntas Y digo Pues no lo sé Pero necesito un res Ya Te imaginaos Bueno pues Un día es su primer ultra Pero es que Yo ya llevo 40 o 50 ultras Ya Y encima 40 o 50 ultras Corriendo siempre solo Tío Pero solo Solo Que Indio Ya ha flipado Hoy ha salido mal día Y ya está Pero vamos Yo me he chupado Toda la noche solo Por ahí Sí, sí Porque vas por ahí Solo muerto del asco Escuchando ruido Digo Me come el coco Pasando frío A Indio le pasa O sea A mí me pasa Con los ultras Lo que le pasa a Indio Con los Ironmans Que no queremos saber Que el otro día Era en medio de Valencia Tenía dorsal Y no bajonea por la mochila No le apetecía ni verlo Ya Ahí tenemos otro walking Mira, me llama la Cari Buenas Me llama la Cari Y ahora os cuento Tío, ¿por qué no despolga ahora esto? Una mierda Un aventuramiento de 115 Mejor cara Venga, vamos Animamos Vale Vale Vamos Ahí, ahí Vamos Ya no hace falta que vayas al Baidaran Ya has tocado una campana, Indio Que era su ilusión Dice Voy al Baidaran Para tocar la campana Y yo, pues ya está No hace falta ir más al Baidaran ya Mucho más agradable Convalidado Bueno, 130 ya Vamos a empezar el callamiento Coca-Cola Y yo Coca-Cola Y yo Coca-Cola con caldo caliente La combinación mortal La señora ha flipado Sí Y dice, ¿cómo se ha habido un trago ahí? Sí De locos Me tiro un rod Con gas y Y que se ha dado aperturas Madre mía, tío De locos Bueno, me tomo el caldito Porque estaba caliente Por lo menos me meto la Coca-Cola Fría Y ya está Para compensar Bueno, que en una horita se hace ya De día no llega Ya está empezando a clarear Seguimos igual Tío, pues que ahora viene así Por ejemplo Zonas como ahora Frío de la muerte, tío Luego hay zonas de calor Y un menos de 100% Sí, pero vamos Ya llevamos 130 Ya nos quedan 50 La clave va a estar Va a estar Llegar a 144 Y cuatro ya Y empezar ya a ponerse ropita seca Cambiarse un poco Dos etapas de walking Y ya las últimas 25 de correr Bueno, de correr Serán walking Pero Diferente No podemos desayunar Buah, que aire calentito Más bueno, tío Yo venía muerto Frío Bueno Espera, voy a limpiar un poco La cámara, tío Que está esto Bueno Se ve mal Pero son casi lo que hay No tengo nada limpio Para limpiarla Como sabéis Llevo los auriculares Y tenemos ahí Estamos haciendo como el Movistar Tenemos ahí cada cinco minutos Hay de momento que me han llamado Siete personas del equipo Me han llamado Chetos David Cristian Manuel Catalá ¿Parece esto ahí? Santi Santi Juanjo Poquet La Cari No sé si me ha llamado alguien más Que no me acuerde Bueno, Alfón Pero se lo he podido coger Julio El caso Nos acaba de decir Cristian Que Albert se ha retirado Entonces Vamos Cuarto y quinto Encima nos ha dicho Detrás Orión Lo tenemos a trece minutos Que se nos puede adelantar Pero es que luego Sebastián Lo tenemos a treinta y pico minutos Y el siguiente veterano A más de una hora Y nos puede adelantar Dos, tres veteranos Entonces Prácticamente casi el podio Lo tenemos asegurado Mira Ahora me llama Bueno, no se ve nada Lagartijo Ahora os cuento Pua, tío Que más se ve Luego lo limpiaré Pero mirad La gallinita ahí Venga, va Ciento treinta y siete Ya, más o menos Frescos Bueno, ahí sí que se ve bien Ciento treinta y ocho Estos rampones Quedan Seis para el avituallamiento A lo mejor son un poquito menos Pero Ahora se ha llamado Papá Castor Pedro Marcial Marta David David, David David Torrijos Bueno, Catalamo Goyón de veces Cristian Lacari Julio Pero no se lo puede coger Porque estaba hablando Santi Esto parece Las telecomunicaciones ya De locos El pinganillo en el trail Ya verás Las próximas carreras La nueva moda La nueva moda Todos con auriculares inalámbricos Oye, pero es lo mejor, eh, indio Buah Sabes todo el rato a quien tienes delante Detrás Como no tienes una vela Quien se ha retirado Como van Si te están apretando Te están recortando El pinganillo ahí El Movistar Team Y aquí vamos Cuarto y quinto Vale Que me retiré En el 144 Aquí va muerto del asco También Vaya tela No se me hizo largo ni nada Tiene el gallo ¿Dónde? No se ve ahí Los gallos ahí Super grande, eh La pellina Mira qué chulo esto Vale Vaya 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 Puedes pasar por aquí, mejor pasa por aquí. Espera, espera, que estamos aquí con los caballos. Yo no los dejaba pasar, estaba justo en la puerta. Espera, de locos, tío. Bueno, ya hemos pasado. Tenemos aquí los caballos de locos, aquí al lado. Se ha asustado y vaya tela. Ciento cuarenta y siete, ya. Qué ansia. Mira, ahí están los de la Maratón. Mira, para que te hagas una idea, los de la Maratón ahora, es lo que te he dicho, como cuando vas en bici y te adelanta un camión rozando el manillar, pues es lo que sentimos nosotros cada vez que nos pasa uno de la Maratón. Parecido. Mira el otro avión. Suerte. Suerte. Más que suerte, desame ya. Suerte es que quedan dos kilómetros. Sí. Esos, suerte es que quedan dos kilómetros, pero cuando te quedan a un 30 muertos del asco, que yo estoy a punto de retirarme, eh. Sí, sí. Acabamos de llegar. Sí. Ahí nos ha pasado Oriol. Vale. Bueno, informe y resultado. Kilómetro 155. Nos ha pasado Oriol. Y ahora llevemos, pues, quinto y sexto. Creamos modo finisher. Bueno, yo llevo modo finisher ya hace seis horas, pero por ahí vamos. También es que, Oriol, si vas a lo mejor a ritmos rápidos, pues no tiene nada que hacer contra ti. Pero si te metes en ritmos de 6-7 minutos el kilómetro, que a esos ritmos se mete 90 vueltas en una backyard, pues te revienta. Él ahora está a estos ritmos un poquito más rápido, como nos ha reventado. Y nos estamos deseando ya, pues, terminar. No nos apetece ni correr. Pero nada. Si tenéis en cuenta que yo hace 40 kilómetros ya me veía en el coche durmiendo, que había llamado a Cristian y todo para que me recogiera. Y ahora estoy a sólo 25, bueno, 30 de meta. Pues mira qué bonita es la montaña. Pero, en fin. Vamos ahí a rachas. Hay veces que me quiero poner a andar yo, otras veces indio. ¿Se viene a las 5.000 este año? Otra vez me viene a las 5.000. Hombre. Pues entre Mallorca es 5.000. Y Spartalon o 24 horas de Barcelona, ya te digo yo que gana la Mallorca 5.000. Mejor 60 de piedras, mejor 60 de piedras que 250 kilómetros de lo que sea. Venga. 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 Sí. No. Es lo que llevamos, no es lo que nos llevamos. Sí. Engañes. Claro. Mira cómo pasan los de la Maratón. Grandes. Como aviones. Sí. Auténticos misiles. Lleváis un par de horas de ventaja. Sí. Un par de horas 17. Super bonito la zona de escaleras. Vaya tela. Para disfrutar. Vale. Más que los de la Maratón no dan ánimos. Ahí van. Vale. Quedó poco. Poco. Síguimos. Vale. Ya te digo yo. ¿Cuál vais? Quinto y sexto. Muy bien. Ya te digo yo que los 20 kilómetros que quedan no son iguales los tuyos que los míos. Es verdad. Es un macho, Juanma. Es un máquina de comer bollos. Porque es otra cosa. Yo he seguido hoy también por collados, tío. Solo pensaba en los calzoncillos tipo sábana santa de Jesucristo. Con la cara de ahí llena de sangre. Y digo vaya tela, tío. Si collados termino esto. Tío, yo soy un nena. Soy un moñas. Tenemos que poder terminar. Y luego el indio quejándose que le dolía un poco el culo. Lo que tenía la rozadura, tío. Lo que tenía el señor collados. Que parecía eso... Hablando mal una violación, tío. Y terminó ahí con un par. Yo creo que... Poca gente tan dura... Hay como el señor collados. De locos, tío. Si yo tuviera su fortaleza... Y aquí vamos. No nos apetece ni... Ni vivir. Como el foco, Dan. La mía. Fresco. Fresco, fresco. El que quiera que se apunte aquí a las caras de Menorca. Ya te digo. No me digan que es temprano. No tiene desnivel. No, no tiene desnivel. Nos quedan veinte kilómetros llanos. Sí. Con cien positivos. Y ciclables, que han pasado bici. Sí. Penúltimo avituallamiento. Y seguimos ahí. Quinto y sexto ya. Lo bueno es que detrás lo tenemos ahora y pico. Y podemos ir aquí disfrutando de la isla. ¿De dónde sois? De Valencia. Bueno, Valencia y Valladolid, pero Valencia. Disfrutando. Estaba hablando con indios de que yo creo que este tramo sí que lo hicimos. Porque nos quedan hasta el faro cinco kilómetros. Y si esto no lo hemos hecho, nos quedan a un cinco más. Y tío, no puede ser. Lo que pasa es que esto, cuando vas fresco ahora, te parece otro terreno. Bueno, pero... Agua, aquí está el sarro de Tremontano de Mallorche. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. No nos puede quedar ya mucho de este terreno infernal, tío. Mentira. ¡Vamos, girasoles! ¡Vamos, girasoles! ¡Vamos, girasoles! ¡Vamos! 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 ¿Cómo querés ganar en meta? ¡Vamos! ¡Es que da poco! ¡Vamos! ¡Vamos! De locos... De locos los de Antoine. Te dicen que por este avituallamiento, le sacaba 30 minutos al primero. No, no. Me ha dicho a mí que es sprint, eh. Le ha remontado en 13 kilómetros. 30 minutos y le ha sprintado. De locos, tío. Pero que quedan 13 kilómetros. O sea, de aquí a meta quedan exactamente 13 kilómetros. Le ha recortado media hora y le ha ganado el sprint. Y le ha ganado el sprint. O sea, de locos, tío. Buenas. No importa, campeón. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, chicos! ¡Venga! ¡Grande! ¡Bueno, pues aquí vamos! ¡Ale! 12 kilómetros 12 kilómetros de 12 kilómetros de walking quedan no te digo más sí sí de walking fresco ya ya veo alucinaciones también dos por detrás digo tío tengo algo detrás y era mi palo ya imagínate ya tenemos el detrás a hora y media pues dos horitas estamos en meta últimos kilómetros de piedra ya indio disfrutando el sol sí día de playa hoy últimos 12 kilómetros de walking de locos dicen quedan seis pero no me engañas que quedan seis y medio que me lo marca el reloj vaya tela ya por lo menos ya no pisamos más piedras vaya esto es de rojos ¡Pues aquí! ¡Selvi! 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 ¡Pero espera! ¡Frescos! ¿Frescos? vosotros sí que sois frescos ¡Ni cago en diánerátelos! ¡Qué grande tío! Como me alegro de veros. Como ha ido? Ha ido muy bien. Está súper bien. Me cago en 10. El último tramo es tremendo. Ahí acaba de pasar Pau. Vamos. Infernal esto, tío. Vaya tela. Y nos quedan tres kilómetros y medio más o menos. Fundidos. Uno y medio ya. Los diez kilómetros más largos de mi vida, tío. Nivel de sufrimiento extremo ya. Pero extremo, extremo. 700 metros, no me mientas. Frescos. Estoy para sprintar, eh. Vaya tela, tío. ¿Esto es lo más duro que has hecho? Aguantate a todos los días, sí. Ahora te harán la pregunta. ¿Qué es más duro? ¿Un Ironman o un Ulta de 185? Vaya tela hoy, eh. Yo creo que no hay color, ¿no? No. Encima disfrutando desde aquí. Vaya tela, tío. Qué duro ha sido este año. Ya lo tenéis. No ha salido el día desde el principio. Vaya tela. Yo he estado a punto de retirarme. Él también. Porque, tío. Porque hemos coincidido juntos. Si no... No terminamos. Ya se te lo digo yo, eh. ¿Vas a estar los años? Sí. Me digo no acabas, vale, hoy. Menos de 23. No nos quites horas, tío. Tío, por aquí. Pero cuenta a mi lado. Vamos a ir juntos. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Dale, que te queda un añito menos de Antoine, tío. Te queda un añito menos. No, a Antoine le quedan muchos años aún. ¡Qué coño! Este ya está. A Antoine le queda aún. Aún le queda gasolina. ¡Vamos! 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 Hice la posición, Juanma, Indio, Indio y Juanma. La felicidad, Juanma, 185 kilómetros. ¡Bravo! ¡485 kilómetros! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Emosísimo! ¡El motivo dice para saltar! ¿Se ha saltado algo, no? ¡Bueno, saltamos, eh! ¡Una dor! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Al principio, salvo en... ¡Para saltar! ...el artistista que es tardadísimo en la... ...será... ...Gualde Trems, al principio. ¡Bienvenido! ¡Dios al Jari! ¡Felicitad, Jari! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquest paper es para la marcha ya! ¡Primer clasificat equip mixta! ¡Jodería que experimentas y llegaste aquí! ¡Miguitos al Lutz! ¡Ailand Sport! ¡Felicitad, equipo! ¡Ay, guía! ¡Adiós! ¡Me ha encantado! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, eh! ¡Hasta el año que viene, Juanma! ¡Hasta el año que viene! ¡Sí! ¡Qué cabrones, eh! ¡Buah! ¡Este año ha costado mucho, eh! ¡Miguitos al Lutz! ¡Grande, Juanma! ¡Vaya tela! ¡Para repetir! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Si queréis ir a ducharos es muy fácil! ¡Tenemos las duchas habitadas en la piscina municipal! ¡Y no os devolverá! ¡Vaya tela! ¡Buah! ¡Ha ido! ¡Parece que ha pasado una vida, eh! Desde que ha hablado hace la... ¡Que era antes de las 19 horas o 19 horas en total! ¡Milardo que hemos llegado, eh! ¡Me has liado, eh! ¡Bueno, nos haremos un resumen al final! 22, 30, quinto y sexto... ¿Y qué tal la experiencia? ¡Para repetir, eh! ¡Para repetir, eh! ¿Mañana otra? ¡Sí! ¡O esta tarde! 10 para soltar, ¿no? En la otra dirección ¿Esta tarde 10 para soltar ahí por el hotel? ¿No te apetece? Yo haría 15 Podemos volver corriendo Yo lo he dicho, pero no has querido ¡Vaya tela! 22, 35 Quinto y sexto Y aún no ha entrado ni el de detrás Y menos mal El mejor invento es lo de los auriculares Sí Todo el rato llamando a la gente del equipo Nos decían cómo iba, nos entretenía Algunos contaban con chistes Si no iba a ser por los auriculares Íbamos muertos del asco Pero por lo menos te decían que el de detrás iba peor que tú Te motiva Entonces te motiva Y así ha sido el de detrás Lo teníamos a hora y media Pues los últimos 12 kilómetros rollo walking No hemos corrido ni un metro Ni un metro Bueno, ha habido un momento que lo hemos intentado Y ha dicho, tío, no lo veo Y él ha dicho, tío, no lo veo Y él ha dicho, lo cojo Andando Y ya está En fin, una experiencia más Ya contaremos una mini entrevista con Indio De su experiencia, su estrategia, su carrera Porque ha habido un momento que ha ido el solito En la carrera de mayores el solito, eh De noche De noche y todo Y sin perderse De locos Pero en fin Cierro ya el vídeo, eh Vale ¡Hasta luego!